Hay una duda sobre las políticas que están aplicando. Mientras ustedes están aislando y buscando el virus en las villas porteñas, en la provincia de Buenos Aires, Bernie va a estar y seguramente hablará sobre esto, se criticó la idea del gueto, la idea de cerrar los lugares como Villa Azul y Villa Itatí. ¿Hay desacoples en el sentido de la política aplicada con respecto a la provincia? No, nosotros establecimos esta estrategia hace tres semanas atrás, cuando empezaron los casos, ustedes recuerden, hace más específicamente 14, 15 días atrás estuvimos en el barrio 31, después uno 11, 14, ya estamos en Oculta, en el barrio 20, 21, 24, estamos cada uno de los barrios yendo a testear y acelerando la operación, obviamente la estrategia en la Ciudad de Buenos Aires puede ser distinta a la de la provincia, en la provincia de Buenos Aires tiene mucha más cantidad de barrios vulnerables y otra densidad poblacional, nosotros tenemos otro tipo de densidad en cada uno de nuestros barrios, son más pequeños pero más altos, con 3, 4 pisos de propiedad horizontal, tenemos que analizar ese tipo de situaciones y por eso nosotros en la Ciudad de Buenos Aires adoptamos esa estrategia. A ver, venimos trabajando, los casos están ahora en 400, pero sentimos que la mejor estrategia en nuestros 200 kilómetros cuadrados en nuestra ciudad es ir a buscar los casos, testearlos y acelerarlos rápidamente.